Vamos a dar una recorrida ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Al día de hoy vamos a entrar aquí a la tienda Superior Grocers. Es una tienda de supermercado, pues vamos a mostrarles un poco de lo que hay. Vamos a entrar. Aquí están las odas. Ándale. Ya les venden tortillas calientes. Estas aún están calientes. Comida. Polio. Cajun. Arroz. Carne. Chiles rellenos. Guacamole. Tortas. Tamales. De todo. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Pecear. Lamentable. Pesada. De este lado tienen tamales. es para el pozole, en este lado está todas las frutas miren las oberes oh de veras oh Gracias. 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 No hay mucha gente. A veces que los fines de semana cuando más la gente viene a la comida. Aquí está la sección donde están todas las bebidas alcohólicas. y toda la sección del bingo y ahorita y me quité el papel de mayo de cerrado está como la cocina ellos venden comida ya preparada y hay secciones donde venden también chicharrón dulce, es donde están las carnes vamos a checar y aquí está toda la sección de la carne el pollo está separado en este lado también hay más parrillas están a 2 por 3 dólares en este lado están gelatina miren 4 gelatinas por un dólar y estos son como los jacuz son 4 por 5 dólares pero estos son como un poquito más grandes este lado está la carnesería donde la gente pues aquí pide la carne vamos a ver si nos faltó una sección por mostrarles hay tortillas también miren de harina y de este lado pues es donde se pide la carne jugos cerveza y miren vamos a ver por aquí para la agua casteladores y de todo todo un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cómo es? un tono de los húbos arizona ¿qué? no, 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 no no, no no, no 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 Y pues ya terminamos de darles una retorridita. Aquí hay tortillas y la panadería. Y esto también es pagar tus milas de la luz y demás. Y a este lado hay plantitas. Pues bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Compártanse, suscriban y nos regalen un like. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.